amigas amigos bienvenidas bienvenidos a este vídeo en mi canal estoy en manhattan en la ciudad de nueva york se va a realizar una manifestación en contra del presidente de ecuador daniel noboa frente al consulado de ecuador aquí en la segunda avenida y bueno estoy acá para cubrir esta manifestación el consulado de ecuador se encuentra en el mismo edificio donde se encuentra el consulado del sionista terrorista nazi israel el primero de abril del 2024 el sionista nazi terrorista apartheid israel bombardeó la embajada de irán que se encuentra en damasco siria mató a en algunos medios dicen que mató a 12 personas otros a 16 personas son nuevamente israel mató entre 12 a 16 personas en la embajada de irán en siria eso fue el primero de abril de 2024 el 5 de abril del 2024 el presidente de ecuador daniel noboa invadió la embajada de méxico en quito ecuador y bueno ya ustedes saben eso las embajadas son territorio del país de esa embajada o sea la embajada de irán en siria pues es territorio de irán la embajada de méxico ecuador era territorio mexicano ya el presidente mexicano andrés manuel lópez obrador terminó las relaciones con ecuador así es que la embajada de méxico en ecuador ya está cerrada pero por ninguna razón por ninguna razón un gobierno puede invadir otra embajada o básicamente es una declaración de guerra hasta las casi ya 11 de la mañana del 7 de abril el sionista corrupto criminal de guerra genocida joe biden presidente de eeuu no ha dicho nada sobre la invasión de el gobierno de ecuador a la embajada de méxico la sionista corrupta vicepresidenta de eeuu kamala harris tampoco ha dicho nada y eso que el presidente mexicano ha hablado muy bien de la kamala harris el presidente mexicano amlo dice que joe biden es un buen hombre pues yo no sé de dónde le ve lo buen hombre amlo dice que joe biden es una buena persona o un criminal de guerra genocida como joe biden nunca va a ser una buena persona el presidente mexicano le deseo feliz cumpleaños a joe biden en el día de su cumpleaños como he dicho en otros vídeos el presidente amlo puede tener de amigos a criminales de guerra sionistas a quien él quiera en su vida personal pero en lo privado en lo público perdón ahí el presidente amlo no debería de estar diciendo que un criminal de guerra como joe biden es una buena persona pero eso es lo que el presidente amlo ha dicho la manifestación va a ser acá hola hola voy a ver si puedo pasar frente al consulado todavía no veo gente mexicana por acá yo creo que la manifestación va a ser por este lado no creo que van a dejar que la gente esté frente al consulado porque tienen muy bien protegido al consulado de israel vean esto siempre han puesto barricadas y bueno los sionistas aquí en estados unidos protegen mucho al sionista israel miren les voy a mostrar acá está el consulado de ecuador y la manifestación va a ser por yo creo que la manifestación va a ser del otro lado porque acá no van a dejar que esté la gente y aquí también está el consulado de israel quizás el gobierno de israel se reunió con el gobierno de ecuador para planear la invasión a la embajada de méxico o quizás el gobierno de ecuador vio que israel bombardeó la embajada de irán y dijo bueno si israel puede bombardear una embajada y no pasa nada no le dicen nada pues entonces yo también puedo hacerlo el presidente mexicano andrés manuel lópez obrador no dijo absolutamente nada sobre el bombardeo de israel a la embajada de irán guardó silencio busqué en el internet información a ver si el gobierno de méxico había dicho algo no encontré nada pero si ustedes tienen información déjenlo en los comentarios cuando pasan cosas así siempre se tiene que decir algo no se puede guardar silencio porque entonces cuando nos pasa a nosotros entonces la gente este como ahora en el caso de méxico pues la gente mexicana quiere que los países muestren su apoyo a méxico y el presidente mexicano nuevamente guardó silencio en el bombardeo de israel a la embajada de irán ya varios países este latinoamericanos han mostrado su apoyo a méxico así es que vamos a ver la otra cosa es de que el presidente mexicano andrés manuel lópez obrador dijo voy a caminar un poquito para allá y luego regreso quiero tomar unas fotos hola cómo está aquí está transmitiendo en vivo quiere decirme algo sí claro por supuesto aproveche cualquier cosa que quiera decir ya usted sabe todo lo que está pasando todo lo que está pasando bueno estamos aquí porque estamos este apoyando a nuestro presidente creemos que lo que hizo ecuador estuvo muy mal invadió nuestra soberanía esto es algo muy delicado no se puede hacer tan bueno yo creo no pero yo no sé tanto de política pero creo que es muy importante respetar la soberanía de todos los países de todos en general y lo que hizo de la manera que incluso agredió a nuestra gente adentro del consulado tú ves el vídeo esto es inaudito no se puede hacer debemos respetar a todas las soberanías de los países y a mí no me gustó como a mi gente la golpearon me dolió me dolió mucho porque es nuestro representante allá y merecen ese respeto lo merecen al 100% como nosotros respetamos la soberanía México siempre ha sido muy respetuoso todos los países y al contrario hemos sido amigables con todos los países hay gente ecuatoriana que lo he visto en las redes sociales que dicen que tienen que apoyar al presidente de ecuador porque esa gente también existe yo sé que luego por diplomacia por amistad uno dice es el presidente no es el pueblo pero si uno ve en las redes sociales hay gente que hay políticos en ecuador que están atacando al gobierno mexicano porque dicen que tenía en la embajada a un criminal entre comillas en realidad la persona que estaba ahí estaba pidiendo asilo y se debe de respetar esa parte y se debe de respetar eso también hay personas en ecuador que que decimos así pero yo sé que hay gente en ecuador que también lo he visto en las redes sociales yo he visto en las redes sociales gente de ecuador que dicen estamos avergonzados de lo que el presidente hizo estamos apoyando a méxico vamos a ver qué pasa ahora yo estaba hablando sobre el primero de abril israel aquí en este edificio está el consulado de israel por coincidencia yo no sé el demonio se junta verdad el primero de abril israel bombardeó la embajada no sé si vio eso bombardeó la embajada de irán en siria yo creo que muchos lo vimos claro y mató algunos dicen 12 otros dicen 16 personas ajá y lo que yo decía en el vídeo es que el presidente AMLO guardó silencio yo busqué información de la ¿cómo se llama? Bárcena Alicia Bárcena Alicia Bárcena no encontré nada yo no sé si México dijo algo ajá o guardó silencio ajá y yo he estado cubriendo las manifestaciones en apoyo de palestina que muchas se han hecho acá oh sí por el mismo consulado sí y otra mexicana me decía es que no podemos callarnos no 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 porque cuando nos pase a nosotros sí y nosotros en esa entrevista hablábamos de qué tal si Estados Unidos nos invade otra vez y no fue Estados Unidos fue Ecuador fue Ecuador sí pero es muy posible que Estados Unidos está detrás de todo eso todo eso porque Estados Unidos siempre está detrás de los muchas cosas a veces no las vemos no las visualizamos porque no la no estamos viendo el contexto pero si buscamos el contexto real muchas veces está ahí también entonces por eso si estamos aquí vamos a apoyar esta parte este yo estamos apoyando yo personalmente 100% a mi presidente es un agravio un agravio completamente es que es como una declaración de guerra es como una declaración de guerra sí esas cosas tienen que ser bien pensadas bien consensuadas porque es como una declaración de guerra eso no se puede hacer tan así no creo yo que el presidente de Ecuador actuó mal para mí actuó mal para mí como una ciudadana mexicana cualquier persona lo diría porque hay leyes internacionales que debemos respetar tratados internacionales que debemos respetar tratados que se han hecho y no de apenas antes de que estos presidentes estuvieran y todos los han venido respetando y llevándose conforme a esos tratados y se me hace correcto se me hace bien ¿por qué? porque entras en violación entras en violación y entras en ataque o entras en este caso pudiera ser como una guerra porque estás invadiendo un país te estás metiendo un país de esa manera no, no podemos permitirlo no se debe hacer te digo no necesitas mucho de política para saber que es una invasión a tu país no se puede hacer en lo absoluto y es verdad están sucediendo muchas cosas fuera de lugar y no podemos dejar pasar esto no podemos no sabemos México qué más adelante no, imagínese que Israel bombarde una embajada este, el gobierno de Ecuador invade la embajada de México y ahora que otro gobierno va a decir bueno, si ellos lo pueden hacer lo hicieron yo también lo puedo hacer o sea se va a desatar ahí una casería de brujas muy fea no, no se puede permitir no, no se puede no se puede dejar a un lado no se puede ignorar no se puede permitir no no, completamente no, porque imagínese yo ni quiero pensarlo pero que después otro país diga bueno pues yo también puedo hacerlo yo también lo puedo hacer porque no va a pasar nada no, no, no nos va a pasar nada sí tenemos que no usar la violencia no, claro pacíficamente sí, se puede hacer pero yo admiro a Gandhi porque él hizo hizo luchas pero hay que verlas como las hizo las hizo pacíficamente y claro que se lograron cosas yo soy de ese tipo a mí no me gustan las armas no sé yo respeto no me gustan las armas no me gusta la violencia yo soy de la vía de la comunicación creo que tú y yo nunca vamos a poder estar 100% de acuerdo pero puedo creo que podemos estar en un punto en común y con ese podemos dialogar claro a veces las armas son necesarias porque Miguel Hidalgo dijo hay que usar armas porque hay que usar armas ya eran necesarias ahí así solo hablando con los de España ajá no nos van a hacer caso no nos van a hacer caso y aquí para la independencia de Estados Unidos ajá pues sí o sea hay ocasiones en las que es la única forma ajá que a la mejor como tú dices son necesarias pero lo que sucedió en el consulado de Ecuador para mí no eran necesarias por supuesto porque era una persona que estaba ahí completamente indefenso un civil se pudiera decir sí es un civil que llegaron él no tenía armas no tenía con qué defenderse creo que no tiene ni un celular como lo veo hablando a la mano o sea es todo completamente de sorpresa entonces tú no puedes llegar con armas a una persona de esa manera no lo que hizo el gobierno de Daniel Novoa está fuera de ley completamente fuera de contexto fuera del lugar aunque lo quieran justificar no no hay para mí no hay justificación no 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 porque era una persona que está adentro con muy pocos este personal adentro también creo que nada más estaba él yo lo escucho hablar y eso a mí a mí me hirió cuando yo lo escuché hablar que él dijo yo defendí mi patria con mi vida a mí me dolió y me dolió ver cómo lo agreden una persona un ciudadano se puede decir civil porque no tenía armas y llegan y te atacan de esa manera prepotentemente con violencia con armas o sea y todo de momento o sea no hay justificación no 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 es que no hay ninguna no aunque lo quieran justificar y mentir no ellos lo pueden acomodar como quieran pero el que vea los videos el que vea como escucha alguien de mi país es hablar de esa manera se te desgarra el corazón a mí me dolió a mí me dolió mucho porque dije no es posible que de esa manera nos quieran pisar nos quieran invadir nuestra ciudad este nuestra nuestro territorio porque la embajada es territorio invadirnos invadirnos nuestro territorio dije y de esa manera no hay disculpas no hay disculpas no eso no debía de haberlo hecho claro hay que apoyar la decisión del presidente AMLO por supuesto fue ese día yo creo que ese día en la conferencia le preguntaron y yo creo que fue ese día el día anterior cuando dijo que él no pensaba romper relaciones con Ecuador porque ve que habían declarado a la embajadora no grata habían dicho que era declararon a la embajadora no grata se tenía que salir de Ecuador y este yo creo que fue una periodista que le preguntó al presidente si iba a romper relaciones con Ecuador y él dijo que no pero ya al invadir la embajada el presidente dice yo lo vi muy ecuánime al presidente cuando contestó lo vi ecuánime lo vi bien bien lo vi como un presidente en sus funciones contestando correctamente no contestó con agresión molesto esto aquello le hicieron esto no él lo vi muy ecuánime muy tranquilo contestó como todo a un político diplomático muy bien y yo dije y nunca fue agresivo nunca hizo un comentario fuera de lugar y aunque lo hubiera hecho no se justifica la invasión a una embajada exacto aunque lo hubiera hecho que hubiera contestado hablado de una manera agresiva o dicho algunos comentarios fuertes aún así porque también es urgente y le duele pero dentro de todo eso eso no justifica la manera que entraron a nuestro territorio es que nada justifica la invasión a una embajada no no hay razón no hay lo hemos visto cuando han pasado cosas y los países se detienen se detienen y no entran no entran es que es que simplemente no hay ninguna razón para violar violar los tratados yo lo he visto eso no ha sucedido ya van a cerrar acá esto es hasta como histórico sí me imagino que van a cerrar porque no permiten que se hagan manifestaciones aquí la gente se manifiesta aquel lado o en aquella esquina ok porque como protegen tanto a israel sí o sea no lo cierran por ecuadora a ellos les vale una no a ellos no ecuador es brasil es israel que lo están protegiendo sí a los israelitas claro que sí pero sí lesionistas ven todo esto que ponen aquí así son esto no lo ponen en otros consulados no porque son esto en realidad son valles de contención para cualquier cosa que venga sí todo esto es por israel sí y es por israel es por israel no por los ecuatorianos es como que estuvieron nosotros ahí y lo pusieron por los mexicanos y en israel no siempre va a ser por israel sí bueno en esa parte pues yo creo que también que bueno que también protejan los intereses de israel de israel pero este como todos los países ¿no? hay que respetarle hay que respetar los intereses todo lo que tú quieras pero en este caso pues volviendo ¿no? no no se justifica no se disculpa no es así como salir a dar una disculpa porque fue un una violación porque estaba borracho el presidente de ecuador en españa no sé si vio eso el presidente de ecuador fue a españa hace poco porque tiene unos meses apenas como presidente sí se emborrachó en españa e hizo un show en españa por ahí si lo busca en google ahí lo encuentra y yo estaba pensando a lo mejor ahora estaba borracho y le dijo a alguien vayan a sacar a esta persona de la embajada y al cabo tienen que recibir y acatar órdenes vamos a tomar lo que a lo mejor fue de esa manera a lo mejor se toma unos tequilas unos tequilas ¿no? vamos a tomar lo que fue de esa manera pero aún así el proceder no no fue el correcto no estuvo bien no hay disculpas yo creo muchos mexicanos están como yo dolidos a mí me dolió a mí me dolió eso no es así no tiene palabras que vengan y te invadan de esa manera que entren a tu territorio de esa manera que traten a tu representante el que está ahí de esa manera no sí y o a las personas que están recibiendo asilo porque lo que ya se ha dicho ya muchas personas lo han dicho ni siquiera pinochet que fue un salvaje sí o sea todas todas las atrocidades se atrevió a eso o sea todo lo que hizo pinochet ni siquiera pinochet entró a las embajadas que estaban teniendo a mucha gente que estaba buscando asilo sí o sea pinochet no entró a la embajada de México en Chile y todo el mundo todo el tiempo habló de pinochet y pinochet y pinochet y pinochet y era fue algo como bien fuerte bien difícil era tenso era muy difícil para todos y todo el mundo esperaba como lo peor de él porque se hablaba muy mal ha sido uno de los peores dictadores hablaron muy mal todo el tiempo hablaron muy mal de él todas las personas era una tensión era algo momentos difíciles en todos los países sí ni él exactamente que todo el mundo decíamos que era el malo de la película que era lo peor de lo peor que era un sátrapa que era bueno la película de él era feita sí el personaje de él sí y todos creo que coincidimos casi en eso pero más sin en cambio él no no actuó de esa manera fíjate nada más que nivel no actuó de esa manera sí y todo el mundo vamos hasta el día de pinochet y sentimos como que ay él fue de lo peor de lo peor no hasta el día de hoy es que sí lo fue es que sí lo fue ajá queda eso pero queda eso de él que era de lo peor y no se puede quitar eso pero aún así en su momento que había tanta tensión que había tantos problemas que todo el mundo decíamos que aún así no pasó eso es verdad no se atrevió y no lo hizo ¿por qué? porque siendo una persona bien mala usó el cerebro no puede romper relaciones con los países no puedes agredir su soberanía no lo puedes hacer no puedes invadir un país o sea aunque estaba bien mal de cerebro por otro lado ese poquito pequeñísimo que le quedó bien el hilito que le quedó bien que no estaba colgando le hizo entender que eso no estaba correcto que no debía de hacer y no lo hizo porque es verdad no está correcto está violando la soberanía ¿sí? entonces eso debemos de tener mucho mucho cuidado con todo eso ¿y eso? ¿por qué dejó la bolsa? ¿no será una bomba? ¿no? ¿alguien vino a dejar esa bolsa? o sea yo no la dejé yo no sé si es una bomba nosotros no la dejamos pues sí estoy aquí por esa razón sí yo creo que yo pensé que ya estaba la gente sí a las 11 fue la a las 11 fue la la cita pero usualmente llegan un poquito antes ¿no? pues sí yo me vine antes porque ya les estamos echando de cabeza a los organizadores ¿dónde están? ¿dónde están? ya la policía cerró esta cuadra la manifestación va a ser por aquel lado pero bueno algo último que quiero decir rápido pues que invito a todos los mexicanos a que se solidaricen que apoyen en este momento a nuestro presidente y que no se les olvide que el 2 de junio tenemos todos que votar en en el consulado mexicano 2 de junio van a estar las votaciones desde las 10 de la mañana hasta las 8 todos debemos de votar por favor con credencial que vayan los que no se registraron aunque no estén registrados que vayan y este y voten no importa que tengan credencial de México y que no estén registrados todos pueden votar el 2 de junio pero lleguen temprano muy bien gracias luego nos vemos por ahí por ahí ahí buscamos las banderas bueno nuevamente acá está el consulado de Ecuador y el consulado de Israel gracias por ver el video nos vemos en el siguiente